¿Cómo creo preguntas para una evaluación? Para crear preguntas para una evaluación, debe realizar los siguientes pasos. 1. Haga clic en Administración. 2. Haga clic en Contenidos. Contenido. Preguntas. Luego en Agregar. 3. Tipo de Pregunta Selección de Opciones. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe digitar el texto de la pregunta, seleccionar la categoría, dificultad, y tipo selección de opciones. Clic en Agregar. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe digitar el texto de la opción de la pregunta. Clic en Listo y luego en Agregar. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe digitar el texto de la segunda opción de la pregunta, para señalar la respuesta verdadera, dar un clic en el círculo que se encuentra a la izquierda del texto de la opción. Clic en Listo. Para guardar la pregunta, clic en Guardar. Le aparecerá un mensaje de confirmación. 4. Tipo de Pregunta Completar Espacios. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe digitar el texto y seleccionar la categoría, dificultad y tipo completar espacios. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe digitar el texto de la pregunta, con su respectivo espacio en blanco, ubicarse con el cursor en el espacio en blanco. Luego dar clic en el botón que se indica. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe digitar el texto del espacio en blanco, para señalar la respuesta verdadera, dar un clic en el círculo que se encuentra a la izquierda del texto de la opción. Clic en Guardar. Le aparecerá un mensaje de confirmación. 5. Tipo de Pregunta Relacionar Conceptos. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe digitar el texto y seleccionar la categoría, dificultad y tipo relacionar conceptos. Se despliega el cuadro siguiente, el cual debe ingresar el texto de las filas y columnas, para añadir una fila o columna dar clic en el botón Más. Para relacionar el concepto, marcar mediante un clic en la celda correspondiente. Luego clic en Guardar. Le aparecerá un mensaje de confirmación. Le aparecerá un mensaje de confirmación. Fueron, dice, el cual debe digitar el texto de la opción Más. Gracias por ver el video.